¡Viva la Bucca Barra! ¡Los jóvenes, 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 jóvenes! Señor Buc, señor Buc, ¿les preocupa a ustedes esta imagen? ¿Les preocupa a ustedes todo este despliegue policial? ¿Toda esta cuestión, todo este clima al otro lado? No. A mí, sinceramente, no me preocupa en ningún caso porque confío absolutamente en los catalanes y las catalanas que no haremos nada que no podamos hacer ni nada que tengamos derecho a hacer. Solo lo que queremos es votar. Entonces, lo que estamos viendo es que se pretende crear un clima de crispación, de miedo, asustando a la gente para ir a votar este domingo, y esto es lo que se pretende el gobierno del Estado español. Pero nada más, que se transmitan imágenes a todo el mundo viendo que hay mucha policía para arriba, mucha policía para abajo, pero que bueno, ¿qué es lo que hay? Mire, uno de los aliados que no le ha sacado el gobierno del Estado español es el amigo Tiolín. Ahora Tiolín forma parte de nuestras reivindicaciones, lo hacemos con mucho salero, con muchas ganas de buen humor y de pasarlo bien y absoluto respeto. Por tanto, preocupados, preocupados, no estamos. Yo estaría preocupado si fuera ciudadano de algún sitio de España que ahora mismo me han mandado toda la policía para Cataluña a buscar papeles y no para protegerme. Entonces sí que estaría preocupado. Pero por lo que pueda pasar aquí estoy muy convencido de que no va a pasar nada. Vamos a votar en octubre con la fruta normalidad. A esta hora hay, le pido que no se retire, a esta hora hay efectivamente un protagonista inesperado que es Tiolín. Es el símbolo de lo que ha ocurrido con el despliegue de las policías. El barco de la policía venía, el barco en el que se van a alojar a los tres buques, seis mil agentes, venía con un exterior de Piolín, del Coyote, de El Gato, bueno, Silvestre, pues esa primera lona fue tapada. Ese primer dibujo de Piolín, tapada. Después, denunciado por el independentismo y destapada. Ahora, ahora vuelto a descubrir, Piolín de quita y pon, efectivamente, dice Buck, se ha convertido en uno de los símbolos del independentismo. En fin, el surrealismo acaba de llegar también a esta cuestión. Son muertos. Atrapado, cubierto, atrapado. Esta vez Piolín ha sido cazado y no por un lindo gatito. Atención, la Guardia Civil está tapando a Piolín. Exijamos que le libere. Esta lona es con la que Interior trataba de ocultar al paco donde se alojan los refuerzos policiales en Barcelona. La Guardia Civil arrestando a Lucas, Coyote y Piolín, sin morda en judicial. Y la misma suerte han tenido el Pato Lucas y hasta el Coyote, que también han sido cubiertos. Decisión que ha desatado una tormenta humorística en Twitter bajo la etiqueta Pri Piolín para pedir la libertad de los dibujos de los Looney Tunes. Piolín vive. La lucha sigue. Desde que el barco movidada atracó en el puerto de Barcelona, la pintoresca decoración se ha convertido en un símbolo. Despliegue proporcionado y razonable. Hasta tres cruceros han sido enviados a Cataluña para alojar a los más de 6.000 agentes desplazados. ¡Ojo a la suite del capitán de la Guardia Civil! Barco de cuento, donde hasta cuatro policías y guardias civiles tendrán que alojarse en estas diminutas cabinas. Y aquí tienes que meter a cuatro personas. Instalaciones en las que permanecen durante 15 días. ¡Mierda! ¡Majo de exterminio, nada! La red vuelve a ser capitaneado por Piolín, que tras una contraorden, ayer volvía a ser destapado y volvíamos a verle las plumas amarillas. La policía española libera Piolín. Ahora ya podrá volar en libertad. Piolín pasa a ser ese pájaro del que usted me habla. Ese pájaro que sigue burlándose de un lindo gatito. ¡Es esta verdad, amigos! El de la Warner Civil es un genio. El tipo de la Warner Civil es un genio. Pero hemos llegado a este grado de tensión y de ridículo. Es surrealismo, Adán. ¿Qué ha pasado aquí? Ya, no, ya. Luis de Funes o de Gila, toda esta situación. Pero yo creo que está bien también que para descensar un poquito, el independentismo haya usado esta etiqueta de la semana de eran fiestas de la Nación Barcelona y he visto globos de Piolín por todas partes. Hombre, los policías que están dentro no van a salir contentos. El independentismo está despidiendo algunos de sus mensajes ahora en Twitter con esto es todo, amigos. Entre otras, sus páginas web. Páginas web que han sido cerradas esta noche. La del AMC cerrada esta noche. Señor Buck, ha sido cancelada esta noche esa página web. Dice la Guardia Civil con mandato judicial. Dicen ustedes que no. Bueno, por un lado, este parte de Cachondé, tomarnos las cosas de buen humor, ¿no? Como es lo del Piolín. Y por la otra, la imagen más cruda y más fría de un estado que persigue páginas web. Que esto forma parte de estados que yo creo que... Censura inquisitorial, señor. Se llama censura inquisitorial. Gracias, que estuviera aquí, ¿no? A una entidad como la Asamblea Nacional de Cataluña que se le ha clausurado a la juez. Pero que hoy por hoy tampoco no hemos visto ninguna policía. Puede ser que exista, pero no nos ha enseñado. Pero esto, la semana pasada, mire, estuvieron rodeando agentes de policía, estuvieron rodeando a un partido político, la CUP concretamente.